¿Has creado magia con productos Goya? ¿Algo inspirado en Walt Disney World que quieras compartir? Tu obra maestra puede llevar a tu familia a disfrutar de la magia de Disney durante el año de un millón de sueños con nuevas sorpresas y diversiones en el 2008. Comparte tu creación en Goya.com para poder ganar unas vacaciones para seis en Walt Disney World cortesía de Goya. ¿Tu familia pensará que eres realmente un hada madrina? ¡Gracias!